Se llama, esto, todo para ti, venga Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo, que sin ti me muero Amor, el que tú me das Basta tu presencia, para poder sentir Y yo no me canso de amarte, de amarte Ni me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya lo tengo todo, todo para mí Aunque te viste en sueño, todo para mí Tú eres una preciosa, todo para mí Aunque me consentida Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo, que sin ti me muero Amor, el que tú me das Basta tu presencia, para poder sentir Y yo no me canso de amarte, de amarte Y yo no me canso de amarte, de amarte Ni me cansaría de besarte y besarte Y yo no me canso de amarte, de amarte Y yo no me canso de amarte, de amarte Y yo no me canso de amarte, de amarte Y yo no me canso de amarte, de amarte Y yo no me canso de amarte, de amarte Y yo no me canso de amarte, de amarte tu figura preciosa, todo para mí, mujer mi consentida, todo para mí, mujer de mis endueños, todo para mí. Y esto es Carmel y compañeros. Sí señor, vayan que sí. Ahí quedó. ¡Vean! Con placido.